El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha sido investido presidente del gobierno. A favor han votado los 185 diputados del Grupo Popular, y también el del diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, y del Foro Ciudadano, Enrique Álvarez Sostres. La votación se saldó con 14 abstenciones, las de los 7 diputados de Amayur, que han justificado su abstención con el argumento de que declinan participar en la elección del presidente del gobierno de España. Los 5 del Partido Nacionalista Vasco, y los 2 de Coalición Canaria Nueva Canarias. El resto de formaciones políticas del arco parlamentario han votado en contra, tal y como habían adelantado durante las dos jornadas que ha durado la sesión de investidura. Juntos han sumado 149 noes. En concreto, se trata de 110 diputados del Partido Socialista, 16 de Convergencia y Unión, 8 de Izquierda Unida, 2 de Iniciativa per Catalunya als Veres, y 1 de la Junta Aragonesista. 5 de Unión, Progreso y Democracia, 3 de Esquerra Republicana, y 2 del Bloque Nacionalista Galego. Y por último, uno de Compromise Cuo, y otro de Guero Abay. El presidente del Congreso, Jesús Posada, se desplazará al Palacio de la Zarzuela e informará al rey del resultado de la votación, para que se proceda al nombramiento de Rajoy como presidente del gobierno, el sexto de la actual democracia constitucional española. El nuevo jefe del Ejecutivo jurará su cargo este miércoles, una vez que se publique su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. Y será entonces cuando dé a conocer su gobierno, cuyos ministros tomarán posesión el jueves para celebrar su primer consejo el viernes.